Vamos a ir por acá para ir a los tumbas Acá está la ciudad, pero en serio se puede meter a la ciudad. Acá está la ciudad, pero en serio se puede meter. Todo esto compreste este encuentro que fueron enterrados los hijos delano de San Bochita. Los que tuvieron los poderes antiguamente que gobernaron, antiguamente, son los bancos acarajadas, la misión de San Bochita, los que tuvieron los poderes antiguamente que gobernaron, este encuentro que vemos acá, tenemos 57 metros de profundidad. La que fue desvierte en el año 1994, le tuvieron tres atajas de laña o casita, los chaves de la noche, los que estaban en el cielo, pero cada uno tenía sus ornamentos, el cobre tenía tres manzalas, y el cobre tenía tres manzalas, y el cobre tenía tres manzalas,